¿Día de Padre o Día de Madre? Día de Padre Ah ya, pero las madres están llevando más Jajajaja Padre símbolo, así te cuento ¿Tilapia o no? ¿Tilapia ¿Qué tal está? ¿Estás sabroso o no? Mucha sala, pues Jajajaja Por Día de Padre Por Día de Padre ¿Tilapia o no? ¿Tilapia o no? ¿Tilapia o no? ¿Tilapia o no? ¡Charanito! ¿Tilapia o no? Pimelo Humberto por la visita que te reticen muchas palabras También muchas gracias a los hermanos de Cañar Muchas gracias por la visita Esta ha sido la familia de Yamahuas La familia de Iglesia Laboques Que le parecen que no te compre Estamos con fijados ¿Estas en la próxima semana? ¿Estas en la mañana? ¿Estas en la semana pasada? ¿Estás en la semana pasada? ¿Estás en la semana pasada? ¿Estás en la semana pasada? nada más por todos los niños con la compañía Amanda saludos también desde Estados Unidos no solamente país sino más bien tú y una iglesia Amanda a Estados Unidos agradecemos gracias a los señores gracias agradece a los hijos y a los hijos y a los hijos las fourteen son hijos los hijos y a los hijos y a las voces y a todos las voces gracias a todos la muerte con un gran gran amigo. Y también agradecemos a todos los compañeros de la comunidad de Cámbara. De sus familiares, que también nos bendecen a los amigos. De todos los amigos, y a todos los amigos, y a todos los amigos, y a todos los amigos, que nos han gustado. Todos los amigos, que nos han dado a los que nos han dado a los que nos han dado. Pueblo para Nhaupagpi, Nihokochauki Pastors para Nhaupagpi, Presidente de la Comuna para Nhaupagpi, Junta Parroquial para Nhaupagpi, Visitantes de iglesia con Nhaupagpi, Xamu Huatapag, Bajincona Saqiri Nodami, Kaisatunyap, Ajangapak Suyapanchi. Hermanos, ahora canja manda Xamuayzi, yaka en Nhaupag, papeles alchados muachic hermanos. Haba muichic hermanos, por favor. Gracias mi señor, por darme la oportunidad de servirte, y de servir a los demás. Quiero llevar tu palabra, y ven aquí, envíame señor. Vengo a ti mi Dios eterno, con mi corazón dispuesto. Vengo a ti mi Dios eterno, con mi corazón dispuesto. Proclamare tu palabra, usa mi vida señor. Quiero servir mientras viva, recibo mis alabezas. Bueno, aquí están, van a ver quién va a ser como madre símbolo. Aquí, aquí tenemos perfecto. Ya está. ¿Ha salido? No, dice que sigue participando. No ha salido ni si ni no. ¿Para el próximo año? Sí, para el próximo año. Aquí tenemos, aquí tenemos. Ahí está, lo ya cojimos. Ve, o papeles ve, de pronto ve. Ocho más ve. ¿Qué ha pasado? Siga participando. Yo quería gastarle este año. Pero nada. Nada. Dios nos ha bendecido. Sí. ¿Sí cojiste o no cojiste? Claro ve. A ver, ¿qué ha salido? Siga participando. Para el próximo año. ¿Cuál es el resto? ¿Es el resto de nada salió? Dos, tres. ¿Qué es el resto? ¡Vale! 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 La destinada es la señora Fanny. ¿Cómo se llama? Fanny Yucha. Va a quitar así. Sí se puede. Escuchemos. 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 ¿Pomenta por tener un sal o no? A ver, a ver. No. ¡Vamos! ¡Ai, ai! ¡Albreu! ¡Albreu, no! ¡Ai, ai! ¡Albreu, no! ¡Cita! ¡Albreu, no! ¡Ai, báj, ai! ¡Ai, ai! ¡Venemos! ¡Un premio! ¡Un premio! ¡Mage! ¡Para y ahora! ¡Mate, mate! ¡Pastor de Copenhague! ¿De cuáles? ¡Pastor de Copenhague! ¡Ah! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡No ha escrito! ¡Pastor de Copenhague! ¡Cállate! ¡Váyan! ¡Pastor de Nacánche! ¡Váyan! ¡Pastor de Nacánche! ¡Gracias! 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 ¡Buenas tardes! Bueno, en un aparte manda como padre, símbolo Yuxerkan y Kunan-Kaiwata, Kutinshamu, para símbolo Gunan, entre agreny, Waukis y nada más, taitarios bendiciachos en Kangananata. Y Kaiwata, con todo corazón, sirvich Waukigona. Dios le pague, hermano Manuel. ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Bueno, hermano pastor y hermana pastorita, y tu que también le hagas saludos a padre, buenas tardes. Y te vas a ganar un canxi, y mis aromáticos en Kachina, ya te sacaron el canxi, y te sacaron el canxi, y hermanas símbolos, y hermanas que chugaban, y te cuido, y te acercaron el canxi, y te acercaron el canxi. ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Hermanos, si la verdad paga... ¿Vas a ser lo mejor que hay modo de ser muerto sin ingles? ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Pastor, rico, pascara! ¡Pastor, rico, pascara! ¡Pastor, rico! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Buenas tardes! ¡Gracias! ¡Buenas tardes! ¡Gracias! 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 En él tenga vida eterna Dios me vio a su Hijo para condenar al mundo Sino que por medio de él tenga la salvación Dios me vio a su Hijo para condenar al mundo Sino que por medio de él tenga la salvación Dios me vio a su Hijo para condenar al mundo Hoy amigo que te escuchas dejando en tu rebeldía Porque el día de mañana puedes escucharte Buen provecho, buen provecho Con chitos con gelatina Buen provecho, buen provecho Padre símbolo saliente Padre símbolo saliente Ay, vas a morirme Por qué? Por falta de cuchara Por falta de cuchara hermano Para ocho años los padres siempre nos van a dar con cuchara hermano Ya Ahora casi sin cuchara Sin cuchara casi muere Mira, mira, en vivo casi muere Coma despacio hermano, coma despacio Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Casi come Casi come Está pasando Casi come Casi come Casi come Ya están cansadas ya ¡Ya estamos cansados! ¡Quemando! ¡Quema! ¡Ah, sí! ¡Ey! ¡Despieste! ¡Llamo! 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 집as se环 với... Esa, pues ... ¿Cocineros, cocineros, cocineros, cocineros? Para el coche. ¿Qué es lo que se puse? ¿Cocineros, cocineros, cocineros? ¿iffejas de cocineros? ¿Puedo tomar su agua? ¿Cómo? ¿Puedo tomar su agua? ¿Y será que se pueda tomar su agua? No, si me gustan. ¿Puedo tomar su agua? ¿Puedo tomar su agua ¿Puedo tomar su agua? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Ya comió? Claro, no verás la básica Solo tienes que ver la básica Y ya se da cuenta ya Bueno, ahí van Ya las hermanas a las casitas Ahí están Todos por día de padre Todos por día de padre ¿Es por día de padre o día de madre? Día de padre Pero las madres están llevando Doble plato será Todos han Llevado su pasto Dos platos, un plato Ahí va a guardar Chau primo Chau chau ¿Estás llevando a la casa? Sí, regresando a la casa Una bendición tan grande que viene Comer a comer ¿Qué hora de llevar? Aquí lleva Rolito No hay una pudina De ser fiesta No hay una púdica Y vamos a empezar ¿El día de padre? Sí, yo No hay una púdica 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 Dios te bendiga hermano, Dios te bendiga. Ahí están los muchos. ¿Cómo estás hermana? Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Dios te bendiga. ¿De qué provincia? De Cañar venimos. Ah, ya. Bueno. ¿Qué ha parecido aquí en nuestra provincia? La provincia de Cotopaxi. Está bonito. Igual que Cañar mismo. El clima. Todo igual. La comida. Es lo mismo. Lo mismo. Lo que cambia es pescado. Por ejemplo, de nosotros allá lo típico es Cuy. Ah, ya. Y aquí pescado y sí. Pero gracias, gracias. Bueno, típico, típico también es Cuy. Aquí los padres o los más que han hecho tilapia, no. Iglesia. Ah, la iglesia. ¿Y usted participa en algún ministerio tal vez? ¿De qué iglesia exactamente? Venimos de la iglesia Jesús el buen sembrador. Jesús Cayita el Pum. Sí. ¿De qué cantón es? Digamos, provincia de Cañar. Cantón El Tambo. Paro Kinga Pirca. De allá venimos. Y nos invitó el hermano Franklin Cañao. Supongo que están viendo. Exactamente. Sí. De la tierra de hermano Franklin Cañao. Ah, sí, sí. Acá venimos a darnos una vueltita. Bueno, bueno. Dios lo bendiga, hermano. También sería... Saludar. Saludar también. ¿Qué tal? ¿Cómo ha pasado? ¿Usted viene de Estados Unidos? Sí. ¿Su nombresito? Josué. Josué Hidrael, que es Puchuqui. Ah, ya. ¿Qué está por gira por acá? Por vacaciones. Ah, ya. Por eso vine. Por dos meses. ¿Por cuántos meses? Por dos meses. ¿Dos meses? Hasta agosto 21. Ah, ya. Chévere. Entonces, esperemos que disfrute el paisaje, el sabor de la comida, la tradición, la gastronomía, todo en sí, la cultura. Sí, gracias. Así es que, ¿qué le ha parecido? Bien. Ya. ¿Y usted sabe inglés? Ah. ¿Sabe inglés? Sí, sí, sí. Sería bueno también que dé unas palabras, un saludo en inglés para todos sus amigos, sus familiares también. Ah. Hello everybody. God bless all the brothers and sisters. Ja, ja. Ya. Dios le bendiga a todos los hermanos. Ya. ¿Y en qué chua? Ah. Dios bendiciacho, oquipanicuno. Ja, ja, ja. Bueno, bueno. Excelente. Así es la forma, la actitud. Saludos a papi y mami. ¿Está bien? Saludos a papi y mami. Bien. Y a mis familias también que están en Ecuador, en América. Ja, ja, en América. Ah, ya. Chévere. ¿Usted vino solito o con alguien más acompañado? Con mi hermano y dos. ¿Dónde están ellos? Ellos ya fueron, uno ya se fue ya. Sí. Ah, ya. Y de aquí, de los próximos días, ¿a dónde tiene planificado así en vacaciones? Tal vez, ¿tiene ya planificado? A Quito. Sí. ¿A Quito? Sí, Quito. ¿Ya está conociendo todo el Ecuador o todavía no está conociendo nomás? ¿Usted nació aquí o allá? No, no. En Estados Unidos. ¿Usted nació en Estados Unidos? Ah, chévere. O sea, es la primera vez que está viniendo acá a Ecuador. Sí, primera vez. Primera vez. ¿Le han contado tal vez sus padres, sus abuelitos, sus tíos, sus familiares, el Ecuador? ¿Cómo es todo eso? Ah, sí. Se han contado. ¿Pero es lo mismo que le ha contado o es muy diferente? Sí, sí han contado. Algunos dijimos que está frío. Está frío donde vivimos, por donde vivimos. Y sí estaba cierto. Ah, ya. Pero ¿qué les parece? Bien. Está bien. Ya. ¿Bonitos los paisajes? Sí. Ya. ¿Algo diferente, no es cierto? ¿Cómo? Ah, claro. De Estados Unidos acá es diferente, ¿no es cierto? No, no hay como aquí. Ya. ¿Y la gente? ¿Qué les parece? ¿La gente que conversan, es amigable? ¿Cómo está? Amables, amables, buenos. Ah, ya. Bueno, bueno. ¿Qué les parece? No le quitamos más tiempo, ya. Saludos, Dios le bendiga. Ya, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Gracias, Dios. Así es que nos vemos. Hasta el próximo día de padre, ¿no? Sí, hasta luego. Vendré a vender otro año. Otro año sería aquí. ¿Solo aquí? ¿Qué estás guardando? Lo que lo aguanta. Ah, ya. Ese pescadito para llevándose. Ese pescadito para mirándolo. ¿Para mirándolo? Claro. Para mirándolo. Ay, 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 ay. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Ahí están los hermanos músicos. De la banda. Dios le bendiga. 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 Ya se despidimos. Ya todos ya se van a retirar de este lugar. Dios le bendiga. По ém a price en dólares. 6-7 mil pesos que se descanse después. Dios le Waltz.